Si se quiere es mejorar y si se quiere potenciar lo que se viene haciendo. Por ahí hay algunas cosas, no sé si, quizás muchas, en el cual han sido encajonadas, si se quiere. O sea, hay muchas cosas que quedaron en el tintero, en el cual, después habría que analizar las diversas razones, han quedado demasiado abandonadas o estancadas, digamos. Bueno, en realidad eso, o sea, plantear una recategorización en todos los puestos de trabajo, potenciar la actividad de la comisión interna en su totalidad, no que haya un puntero político, si se quiere. Y después, bueno, mejorar el funcionamiento o la respuesta de toda la comisión en base a la obra social, inclusive el sindicato, y en cuanto a las relaciones internas entre la planta. Y generalmente se presenta más de una. Hace dos años fue una lista única. Bueno, ahora nos armamos nosotros y nos presentamos nosotros como lista oponente. A la actual comisión interna. A la actual comisión interna nos postulamos nosotros como nueva comisión. Pero sí, generalmente son más de una lista. Y con los objetivos, como decía él, más o menos ustedes como mujeres, ¿tienen otra mirada? No, creo que nosotros vamos todos, o sea, a lo mismo, a mejorar, por ahí lo que ya se hizo, hay cosas nuevas para hacer, reactivar y, o sea, lo que queremos es trabajar para todos, para nuestros compañeros, y seguir mejorando, o sea, no estancarnos, sino seguir mejorando y seguir haciendo, porque se puede ver, hay un montón de cosas para seguir haciendo. Plantearía en base a lo que el reclamo de la gente, que la gente tiene, y en base a eso se articula con el sindicato para poder conseguirlo. Para decirle al sindicato, bueno, precisamos esto, lo otro, aquello. Exacto. Tanto al sindicato como a la empresa también. Como sindical, digamos. Claro. Bárbaro. Y en esta ocasión, ¿cuándo son las elecciones? Este jueves 28. Es seguir trabajando entre todos y que escuchar las voces de los compañeros generalmente, principalmente los generalmente. Y nada, eso, trabajar y que, bueno, nada, que lo que queremos es trabajar en conjunto y que sea, a ver, es que sean escuchadas todas las voces, no solamente las de algunos, nada más. O sea, algunos punteros, como decís. Exacto. Que existen en todos lados. Que esto no sea política ahí. En cuanto a escuchar las voces de la gente, no solamente escuchar las voces cercanas, sino también las críticas, digamos. Porque en base a eso se mejora, o sea, se inicia una construcción. Si no, queda todo en la nada.